Hoy es una chica tranquila, siempre en control, pero hay algo en su mente que no puede soltar. Y su hermana, con su risa y su rol infantil, y él esté ocupada en su debilidad. Cada mañana, se despierta, pensando en ella. Está obsesionada, no lo puede negar, su mundo gira el dolor y huir, no puede escapar. Su sombra y su luz, su razón de ser, we'll need it for you, y no hay nada más que hacer. Y el sol, ven y el sol, siempre en su propio mundo. Está obsesionada, no lo puede negar, su mundo gira el dolor y huir, no puede escapar. Su sombra y su luz, su razón de ser, we'll need it for you, y no hay nada más que hacer.